La provincia de Concepción desde las 5 de la tarde de ayer sufrió una torrencial lluvia por más de dos horas, causando el desborde del canal Simir, inundaciones de calles y colapso de cuatro viviendas. La lluvia estuvo acompañada de granizo y fuertes descargas eléctricas, preocupando a la población y poniendo en alerta serenos miembros de la Policía Nacional, bomberos y autoridades. Sí, justamente ya tenemos nosotros aquí ya 40 familias identificadas que han sido inundadas sus viviendas y como también tenemos cuatro que han colapsado totalmente. Entonces ya nos hemos encargado de prestarle ayuda pertinente de emergencia en la noche, lo que es frazadas y colchones y ahora estamos haciendo la supervisión de que algunas casas todavía falta hacer el bombeo de las aguas de los internos. Como usted está viendo, esta es la escuela de palia donde ha sido también afectada y estamos haciendo la limpieza y luego la desinfección pertinente. Ese es el trabajo que estamos haciendo por ahora. Bueno, como usted está viendo, estamos con el apoyo de los serenos, también ahora viene ya el plan de contingencia que es el apoyo del personal de limpieza que está haciendo un trabajo extraordinario a nivel de construcción. Lógicamente estamos ahora priorizando lo que en realidad tiene más peligro en contundencia de lo que es la desinfección y todo ese motivo. Tenemos aquí por Beleguía, tenemos por Mancocapa, tenemos aquí otro también por Mancocapa, hay dos de Mancocapa y hay otro en el barrio Palia que también se han caído esas casas y estamos pues dentro de ese contexto y hemos identificado, hoy día están haciendo la ficha técnica porque a las 12 del día tenemos una reunión con el jefe máximo de Indecis, lo que es el gobierno regional, con el señor Bertone y hemos pactado a las 12 para dotarles de calaminas y otros enseres que lo necesitan. La población del barrio Chino, el barrio Palia, Girón, Mancocapa, entre otras familias, lo perdieron todo. Sus enseres quedaron regados por el lodo, la lluvia provocó que paredes se dieran y viviendas de adobe se desplomen. Toda la madrugada se realizaron trabajos con una motobomba, además se trató de salvar lo poco que quedaba servible. Estoy mal también, estoy mal, en mi cama estoy mal, ¿qué voy a hacer el tiempo que salió? No, en mi cocina no tengo hoyas, no tengo plan, no tengo más. Por favor, público de conducción que nos ayuda, ¿cómo estamos en este momento? Hasta ahorita estamos sin tomar desayuno, no tenemos ni nuestras hoyas para cocinar. El río Achamayo y el canal Simir, lugares donde no se realizó la limpieza adecuada para prevenir inundaciones a pesar de la alerta de su desborde hace semanas atrás. Esto habría provocado que ahora cuatro viviendas hayan colapsado y 40 familias estén damnificadas. El alcalde de la provincia, Benjamín de la Cruz, manifestó que también se vieron afectadas la sede de La Ujel, Concepción y el local del Cunamás, el cual alberga a 50 niños en sus tres sedes. Se entregaron frazadas y algunos enseres, sin embargo, no es suficiente para ayudar a toda la población. Se espera el apoyo del gobierno regional de Junín y acciones inmediatas. Debido a que esto podría volver a suceder, las lluvias aún se prolongarán hasta fines de marzo.